Hola amigos, hoy nos vamos a peluquear porque miren, estoy acá y ando con una colita y me fastidia, también la quiero cortar. Móstras, móstras. Chicos, este es el resultado de tres meses sin peluquearme. Quiero que me peluqueen al estilo coreano. Creo que ya va a ser nuestro turno. Hasta esta semana volvieron a abrir las peluquerías después de tres meses. Al fin me pueden arreglar el cabello. Pero tengo un problema. Tanto que le expliqué al peluquero que quería dejarme crecer el pelo, pero me lo cortó muy bajito. ¡Ay no! ¿Ya qué? El peluquero ya me arrapó mucho. Ya no hay vuelta atrás. Estoy despidiéndome de mis pelos. ¡Bye, bye amigos! Me tocó seguir con el estilo latino. Quería esta vez un estilo coreano. ¿Por qué? ¿Alguna vez me han visto tan decepcionada? ¡No pude controlar mi cara! Aunque mi mamá me dijo que era mejor así, porque estos días hace mucho calor. ¡Pero mami, yo quería tener el pelo largo! ¿En serio? ¿Yo estaba así decepcionado? ¡Qué vergüenza con el peluquero! Ahora que me veo al espejo, ya me estoy convenciendo de tener el pelo así también. Pero no importa. Lo que pasó, pasó. De todas maneras, me veo guapo, ¿no? Hay que ver las cosas siempre por el lado bueno. Ya terminé. ¡Y ya! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! Uy, bueno amigos, ya me bañé después de la peluqueada. Y sí, creo que me gustó. Ya está más fresco. Y tal vez para la próxima ocasión tendremos que ser más claros y decirle al señor que quiero dejarme crecer el pelo. Bueno, ¡chao amigos! Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden darle a la campanita y darle like. ¡Chao amigos! ¡Tin, tin, tin! ¡Gracias! ¡Gracias!